...trabajadora incalculable, servicial, defensora de los derechos de vosotras, las mujeres. Se le llama actualmente como la muñeca del P.E.L.E. que no es la política del P.E.L.E. y entendemos que esto como diputada lo ha hecho bien, como se da otra, lo hará mejor. ¡Para nosotros la próxima! ¡Viva! ¡Viva! oportunidad 가지, licenciado Peabaldo Alfredo Casanova, presidente del Provisional intelectual, miembro del Comité Central, coordinador de la campaña del總 Grandpa Manó realista, encargado el 20º docentaje del 4 años más. Esta noche, a todo el posado que me acompañen y aprobosa, A la doctora de la gente juega, la amigada diputada y segura diputada, Dominique Sánchez. Digo que el doctora de la doctora de la gente juega, la amigada diputada y segura diputada, Dominique Sánchez. Digo que el doctora de la gente juega, la amigada diputada y segura 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 diputada. Digo que el doctora de la gente juega, la amigada diputada y segura 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 diputada Buenas noches, compañeros y compañeras, acá presento, amigos, queridos, miembros del Comité Central con Marcelino Comercio, Presidenta Municipal con un querido Víctor Marina, Presidenta del Intermedio A, el licenciado Nicolás Mencer, y en ello tres, a todos los compañeros del Partido de la Administración Dominicana y las Fuerzas Aliadas. Apenas quedan 29 días para las próximas elecciones, y en esas elecciones donde vamos a tener la oportunidad de escoger al Presidente de la República, que para ninguno de los que estamos hoy aquí presentes, está en duda de que será el Presidente actual, y seguro próximo Presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez. ¡Pero ese Presidente que ustedes van a marcar en la boleta A, ese Presidente también quiere sus alcaldes, Ese Presidente quiere que le marquen su alcaldes, porque quiere que le marquen su alcaldes, porque es un hombre de confianza. Así que compañeros y compañeras de Pedro Sánchez, tienen que estos 29 días, trabajar de mano del coordinador de calla Nicolás Mercedes, y del seguro, seguro alcaldes del Distrito Municipal de Pedro Sánchez, el licenciado Casto Aventura. ¡Unidos! 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 Porque el Presidente Danilo no quiere alcalde de otro lado, sino alcalde de las Fuerzas Aliadas. Por eso, para esto tenemos que seguir trabajando, así como el Presidente Danilo Medina quiere su Congreso de confianza. El Congreso, que es de confianza de la financiera, es la bodega del PDG y las Fuerzas Aliadas. ¡Unidos! 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 nuestra, la de nosotros, no boleta de enemigo, que no van a proteger los compañeros, que no van a proteger los aliados, que no van a proteger los empleos de los que están hoy acá y de los que no vivieron. Por eso, como Danilo Medina quiere sus alcaldes y como Danilo Medina quiere su congreso, Pedro Sánchez tiene que responderle que sí, porque Danilo Medina se ha portado muy bien con todas las comunidades, y en especial esta comunidad, porque lo primero que le terminó, cuánto polvo cogía la gente de Pedro Sánchez, con una carretera mala, cuando se enfermaban para llegar al hospital del sello, y hoy se ponen en el sello en menos de diez minutos, con una carretera buena, cuántas cosas le ha hecho a Danilo Medina, a Pedro Sánchez, un cuartel de lujo que tienen ahí. Muchos faltados, muchas aceras y contenidos, una tanda extensiva, liceo, empleo, y actualidad, actualidad en centenas, cuántas electrificaciones. Todo eso ya ha hecho el presidente de Danilo Medina, y va a seguir trabajando cuatro años más por todos los intereses de nuestro país y de nuestra provincia. Y concluyo diciendo que si Danilo solo le pide que le apoyen sus alcaldes, ustedes no se pueden mirar, ni pueden inventar con alcaldes que no van a defender los intereses del PDD y de las fuerzas salivadas. Y si Danilo Medina le dice que le apoyen su congreso, compañeros y compañeras, vamos a trabajar con los amigos, no con los enemigos. Así que a trabajar fuertemente, unidos, sin el canso, a trabajar para el quince de la noche, estar celebrando la victoria del PDD y las fuerzas saliadas. Muy buenas noches.